Bienvenidos a Zozobrita Music Real. Señores, aquí yo vengo a detallarte que pronto sale esta colaboración tan esperada entre Puerto Rico y República Dominicana, Roche RD y Omi de Oro. Aquí te voy a detallar brevemente lo que está pasando. Señores, hace una semana, pues Omi de Oro se encontraba en República Dominicana grabando el video de su colaboración con Roche RD, la cual ya lleva varios meses que se había anunciado el mismo Roche lo había anunciado. Incluso había anunciado el video, no se había podido hacer. Ustedes saben el problema migratorio que tiene Roche para viajar a esos estados americanos. Pues Omi de Oro bajó al patio y realizó el video. Roche, antes que se vaya el año, pues tienen proyecto lanzar casi 10 temas y uno de ellos es esta colaboración con Omi de Oro. Pero vemos que Omi, pues publicó algo en su cuenta de Instagram que dice lo siguiente. El respeto no se compra, se le da a quien lo merece. Ya mismo sale maleante con el Guarroche RD, la mafia china 24K. A lo que vemos que Roche le conté, dice Omi de Oro maleante, dando positivo de que esta colaboración pues sale pronto. Ustedes saben que Omi de Oro es uno de los artistas más duros de la nueva que se dio a reconocer en una colaboración con Bad Bunny y hasta el momento pues ha mantenido su liderazgo allá en Puerto Rico. Y Roche RD, que es la cabra de República Dominicana, es uno de los pocos artistas que goza de la virtud de que todo lo que lanza se le pega y todo se le mete en tendencia acá en República Dominicana. Así que los fanáticos de Omi de Oro y los fanáticos de Roche RD, pues ya casi van a disfrutar de esta colaboración tan esperada de estos dos grandes exponentes de la República Dominicana. Déjame saber en la caja en los comentarios cuáles son tus expectativas referente a esta colaboración que se acerca. Bendiciones y que papá Dios te bendiga en grande.